En primer lugar, permítanme expresar la más cordial bienvenida a tan ilustres visitantes que nos fondan con su presencia en esta Casa Superior de Estudio. El día de hoy es un día histórico en el que tenemos el honor de tener visitantes tan ilustres para compartir el intercambio académico, tener la oportunidad que nuestros jóvenes estudiantes tengan el acceso a una educación superior de muy alta calidad académica. Nosotros particularmente le pedimos muy encarecidamente a tan ilustres señores embajadores del Unión Europea que nos ayuden, porque acá nosotros tenemos mucho talento intelectual como son los jóvenes estudiantes que estamos deseosos de seguir en ese campo de la excelencia académica. Así mismo también es imprescindible fortalecer el mandamiento de un segundo idioma. Qué maravillosa oportunidad que tengamos y que compartimos esa experiencia. Y es por eso que me permito expresar mi gratitud muy eterna a todos ustedes y a todas las personas a quienes le han mandado ayuda. Entonces, de todo corazón, bienvenidos a nuestra aula mater y que compartamos esa experiencia a la repetición de mi país. Muchísimas gracias a todos ustedes.